El gobierno tendrá a disposición 52.6 millones de dólares más, provenientes de un préstamo de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, mismo que se aprobó en el mes de agosto pasado. Pero en la más reciente sesión plenaria, los diputados aprobaron la asignación al Presupuesto General de la Nación, tras alcanzar 59 votos, sin contar con el apoyo del PDC y el FMLN. Y no vamos a ceder a esa pretendida aspiración que tienen de haber doblegado a nuestro grupo parlamentario. No lo vamos a hacer. No vamos a votar por ese dictamen. Y no lo vamos a votar porque estamos clarísimos que no vamos a contribuir a la corrupción de este gobierno. Estos 52.6 millones de dólares se distribuirán de la siguiente forma. Para el Hospital El Salvador se destinarán 14.6 millones. Para adquisición de equipo de protección personal serán 15 millones de dólares. Para pago de proveedores serán 18 millones. Y los 5 millones restantes para traslado de pacientes. Los partidos Gana, PCN y Arena votaron a favor. De hecho, va un apoyo importante al Hospital El Salvador. Y después de escuchar que el Ministerio de Salud, de todo el gran endeudamiento que hemos tenido, es el que el aporte ha sido muy poco. Y nosotros creyendo que todos los recursos estaban yendo ahí. Digo, escuchando las palabras vertidas por el señor Ministro de Salud, no es prácticamente el Ministerio que prácticamente absorbió todo el apoyo financiero para atender la pandemia. Esta parte que se está dando nuevamente, sí viene para lo que es la pandemia, lo que es para el Ministerio de Salud. En aquel entonces nosotros lo rechazamos porque había otros ministerios que obviamente no tenían mayor participación en la parte hacendaria. Los 197 millones de dólares que se aprobaron previamente eran destinados según aprobación para el pago de veteranos de guerra, Fomilenio, Hospital El Salvador y el FODES, aunque alcaldías aseguran que este último aún no es desembolsado. ¡Gracias!